Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a este es su canal. Soy Kay Berson y en esta oportunidad voy a estar grabando un tour de la tienda Panorama Hogar. Bueno, la tienda Panorama es una tienda que tiene productos para el hogar y ahorita que estamos en temporada navideña tiene unos productos hermosos. Y bueno chicos, en este tour de esta tienda en específico vas a encontrar todo tipo de decoración respecto a la navidad. Va a haber mucha decoración muy bonita de temporada, va a ser el verde, el azul, el palo rosa, el dorado, va a haber mucha decoración de esa. Entonces en esta oportunidad yo te lo voy a compartir. Antes de continuar con este video por favor sean respetuosos al momento de comentar. Y bueno chicos, nada más que eso, por favor suscríbete, tu dedito arriba y comenta en la parte de abajo, ¿ok? Recuerda, recuerdo otra cosa chicos, que yo sé que de repente los precios son muy elevados, pero de acuerdo a calidad y a precio creo que es muy bueno todo. Y entonces en esta oportunidad muestro este tipo de videos para que mucha gente, no solamente las personas que tengamos muy poco dinero o bajos recursos, simplemente miremos, sino que de repente, ¿por qué no soñar en poder comprar alguna vez este tipo de productos que se ven muy bonitos para el hogar? Así es que chicos, nada, les dejo este videito muy bonito y sigan disfrutando. Bueno chicos, para comenzar este video, quiero que visualicen cuáles son los árboles o los colores en tendencia para decorar tu árbol este año. Primera decoración es en palo rosa, combinado con el rose gold, miren, es que está muy bonita esta decoración en la parte de acá. No se visualiza muy bien, la cámara no me ayuda, pero es un rose gold, miren, un rosa palo y con tu árbol verde bañado con nieve. Y miren, acá están los papanueles, miren, visualicen muy bien. Este es el primer color en tendencia y ahora pasamos al segundo color. El segundo color en tendencia es el azul con plateado, miren, este es el segundo color en tendencia y vean este arbolito decorado. Miren, miren este arbolito decorado, tengan una idea de cómo poder decorar su árbol, miren qué hermoso. Y bueno, por acá pasamos al otro color en tendencia que es un color verde agua, demasiado, pero demasiado bonito. Miren, o sea, puedes combinar verde agua con dorado y tu árbol verde bañado en nieve, wow, está muy bonito. Y bueno, y los colores clásicos que ustedes ya saben, dorado, rojo y verde, ¿no? Los colores clásicos para decorar nuestro árbol de navidad. Bueno chicos, vamos a comenzar con el tour y vamos a ver todo lo que tiene en panorama, miren. Estas son parte del nacimiento. Tiene estos misterios ya armados en uno solo. De repente si tu departamento no tiene mucho espacio, también. Mira, este está en 148 soles, todo ese misterio. Ok, también hay uno más chiquito y está en 148 soles. Ok, luego ese burrito con este pastor o José, si no me equivoco, está en 169 soles. Miren, miren todo, miren todo. Lo que ustedes van a hacer de repente si ven algo en específico, pueden revisar su página web. Que la voy a dejar en la parte de la descripción del video. Para que ustedes puedan visualizar y de repente comprar algunas cosas si es que se animan, ok. Por acá arriba también tienen el misterio vestido. O sea, con los personajes con ropa, ok. Acá en la parte de arriba también hay uno mucho más grande, miren. Y bueno, por esta parte es todo lo que es nacimientos, ok. Nacimientos, nacimientos, miren que hermoso. De repente cuando tú no tienes mucho espacio en casa, también puedes comprarte esto. Miren este nacimiento vestido. Está en 798 soles todo este nacimiento. Y es que en verdad se ve muy bonito. Y bueno, por acá estamos con estos personajes que son niñitos de la Navidad. Cada uno está bordeando en 348.60 céntimos. Está en 268 soles este. Está en 298 soles este niño sentado, como ustedes ven. Este niñito con su, o esta niñita con su, con su lamparita está en 268 soles. Y este niñito, esta niña con su carrito, su cochecito también. O sea, hay de todo chicos, ya. Por acá también este cascanuece es como ponerlo a la entrada de la casa. Está en 689 soles, miren. Y miren por acá, María y José y el niño Jesús en la parte de ahí. Está en 1266, ok chicos. Miren, acá vas a encontrar pequeños detallitos también así como para poner en nuestra mesita de noche. Vas a encontrar bastantes de productos, mira. Desde 28 soles. Por acá este Papá Noel que te cuesta en 385 soles, miren. Este Papá Noel. Luego tenemos el otro Papá Noel que está en 486 soles, miren. Qué hermoso. También vas a encontrar cuadros de todo un poco. Vas a encontrar, todo lo que es para hogar vas a encontrar acá en Panorama. Miren este Papá Noel, qué bonito Papá Noel. O este Santa Claus, está en 598 soles, miren. Qué hermoso. Por acá también vas a ver este Santa Claus, Papá Noel en 4.97. Guay, qué bonito se ve. Muy bonito, está muy bonito. En sí estoy tratando de recorrer toda la tienda porque es enorme, chicos. Entonces hay guernalda, te vale en 98.70. Guau, qué bonitas decoraciones en verdad. Y bueno, por acá vas a encontrar Los Ángeles que te van a acostar en... Miren Los Ángeles, 99.70. Oye, pero en verdad son tipos de decoraciones demasiado bonitos, chicos. Demasiado, demasiado bonitos. Miren, eso es todo lo que ustedes pueden encontrar acá. Yo no doy precios de todos los productos porque tienen mucha variación. Pero recuerden que ustedes pueden visitar su página web, sus redes sociales para que se puedan comunicar o de repente comprar vía online. Y simplemente venir a recoger. Miren, por acá también tiene más productos. Lo que es para poner en la mesa. Guau, miren qué hermoso. Miren este detalle. Miren qué hermoso. Por acá también, miren. Para poner chocolate supongo. O agua. No sé. Luego también los renos. Yo pensaba que era venado, pero era un reno. Miren, miren, miren. Es que en verdad, miren. Todo lo con la temática de Navidad. Miren qué hermoso. Todas las cosas son demasiado bonitas. Carolinas, pero bonitas. Ok. Creo que vale la pena invertir por algunas cositas que de repente uno quiera. Y bueno, por acá encontramos todos estos adornitos para el árbol de Navidad. A ver qué nos vale en 18,90. Pero son de un material muy, muy bonito. Entonces no se siente barato. Entonces creo que por esa parte también se ve a cuestión de calidad y a precio. Vale la pena, ¿saben? Y miren, por acá vamos a encontrar mamá Anuelas, papá Noel, Santa Claus. Como los quieran llamar en distintas partes del mundo, ¿no? En Chile, ¿cómo se llama el viejito pascualero? Miren todo esto. Miren. Miren, tiene de todo por acá. Por acá también tenemos este tipo de árbol de Navidad. Con las luces, miren. Y bueno, por acá también vas a encontrar todos los que son bolitas de Navidad. Vas a encontrar estas cintas. Son gruesitas, muy bonitas, ¿ah? Vas a encontrar también, mira, este tipo de decoración. Recuerda que la tienda Panorama te da opciones para poder decorar tu árbol. Miren, miren. Está muy bonito. Miren, miren. ¡Wow! Chicos, está muy bonito. Seguimos en la parte de acá. Y por acá vamos a ver arlequines. Mamá Anuela. Papá Noel. O Santa Claus. Miren qué hermoso. Miren qué hermoso. Es que acá sí se vive muy clara la Navidad. Está demasiado bonito todo esto. Y esta es una parte del tour nada más. Imagínense. Todavía falta bastante, chicos. Pero miren. Chicos, los precios. En verdad mucha gente me va a pedir precios. Pero es preferible revisar la página web, ¿ok? Se los recomiendo porque los precios algunos varían demasiado, ¿ok? Pero bueno. Miren, por acá vamos a encontrar búhos también. Miren, ya no hay muchos búhos. Hay pocos búhos. Miren. También es la tendencia en dorado, ¿ok? Y recuerden que este año la tendencia es en dorado, verde agua. Miren, doradito, doradito. Y llegamos al verde agua. El verde bebé, verde agua. Miren, miren. Qué bonito todo esto. A ver, vamos a ver un precio de esto. Ojalá que tenga el precio por acá. No, creo que no tiene el precio por acá. Pero miren, qué hermosos. Qué hermoso todo. Miren. Ahorita pasamos por acá. En la parte de acá vamos a encontrar los papanueles o los santa claus en verde agua con un traje muy elegante, muy bonito. Miren, de igual manera las mamanuelas. Miren, qué hermoso. Miren estos niñitos. Creo que se llaman arlequines son estos. Miren, vas a ver todo este tipo de decoración muy bonita. Miren esas esferas. Son demasiado bonitas. Vas a encontrar todo de todo un poco, chicos, por acá, miren. Está muy bien a todo, 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 todo. Y bueno, por acá vas a encontrar lo que son flores. Todo esto vas a poder encontrar por acá, chicos. En verdad estoy tratando de hacerlo lo más detallado posible para que ustedes puedan visualizar y así animarse. Visitar su página web o de repente visitar la tienda en sí para que ustedes puedan comprar, ¿ok? En verdad, miren, muchas cosas. Wow. Ahora llegamos con estas flores escarchadas. Qué hermoso, miren. Miren, qué hermoso todo, miren. Qué hermoso, qué hermoso. Miren por acá. Vas a encontrar todo lo que es relativamente para la Navidad, para decorar tu árbol de Navidad. Vas a encontrar todo esto, miren. Acá no hay piedra. Acá encuentras todo, 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 todo para decorar tu árbol. Bueno, también, chicos, un color de temporada también es tanto el dorado, el verde agua, como el palo rosa. Miren, voy a estar tratando de hacer un tour por todo esto para que ustedes visualicen muy bien. Miren, este tipo de color rosadito está bastante en moda también porque ahorita voy a mostrar un árbol de Navidad decorado así. Y para que ustedes vean. Wow, miren estas, esas, esas esferas enormes. Vas a encontrar de todo, miren. A ver, esto vale, cada uno vale 9,38. Ok, miren. Pero, o sea, es grande. El producto es grande. No es un producto pequeño, sino es un producto grande, entonces. Y bueno, por acá van a ver todo lo que es el árbol decorado ya, pero en termática verde. Ok, pero es que se ve demasiado bonito con todos estos detallazos, imagínense. Miren, hasta el búho, miren, acá está el búho que vimos hace un rato, miren. Qué hermoso. Miren este arbolito decorado. Y bueno, por acá van a ver lo que son luces de Navidad. Van a ver estas como donde se ponen a los pajaritos. Eso, miren qué bonito. Vas a encontrar hasta peluches, miren. Miren este papá Noel. Ese papá Noel vale 498, pero es que vale la pena. Está muy bonito este papá Noel. Ese papá Noel sí lo compraría. Ojos cerrados. Y bueno, por acá vas a poder encontrar todo esto como para poner en la mesa. Todo relativo a cojines de Navidad. Muchos han perdido cojines de Navidad, también hay cojines. Está en 15 soles con 40 céntimos. O sea, no están tan caros. Están en precio-oferta. Están muy bien. En 15 soles sí es un cojín grande, no es un cojín pequeño y es muy cómodo, miren. Es un cojín muy bonito. Y bueno, seguimos más con lo que es decoraciones. Mira, vamos a ver estos arbolitos de Navidad. Vas a ver estos renos demasiado bonitos. Merry Christmas. Miren por acá, todo lo que es para decoración de casa vas a encontrar ahí, chicos. Miren. Y miren, ahorita entramos en lo que es decoración en azul. Miren este árbol decorado en azul. Miren. Miren todo este árbol decorado en azul. Es que está realmente hermoso. Si tienes un árbol verde bañado con nieve, creo que es la mejor decoración que puedas hacer. Combinarlo con plateado y azul. O sea, está demasiado bonito. Esos son los colores en tendencia, ¿ya? Miren. Ok. Miren, 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 miren. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué chévere! ¡Wow! Y por acá también tenemos todo lo que es palorroso, como les dije. Y bueno, chicos, con esto prácticamente ya estamos concluyendo con todo este tour. Espero bastante que les haya gustado este video y tengan ideas de cómo decorar sus árboles. Y sobre todo visitar la tienda Panorama, que están acá en Girón-Andahuaylas 785. Y bueno, chicos y chicas, espero bastante que les haya gustado este tour de la tienda Panorama. Recuerden que está en Girón-Andahuaylas. Recuerden, chicos, visitar la tienda de Girón-Andahuaylas 785, acá en la tienda Panorama. Vas a encontrar de todo, de todo, de todo. Pero si en casa no quieres salir de casa aún y simplemente quieres ver los precios, quieres ver más modelos y más cosas en específico, puedes visitar su página web y sus redes sociales, que lo voy a dejar en la descripción de este video. Así que nada, chicos, espero bastante que les haya gustado este video. Suscríbanse, su dedito arriba y nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!